no tiene indicó para que estén claro no tiene indicó los cachos para dos millones el trabajo de 5 es normal para que te declara como se llama nicolés masacre y empiezo la tercera guerra mundial vamos con algo de eso que esto está pegado o no la frontera no cruces la frontera porque división división pero que nosotros estamos dentro de todos nosotros pero fue abinadel que saltó con eso y yo lo leí no 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 Ustedes saben que yo soy el que más rima, yo soy el papa de todo niño y no soy de los minas. Imagina, que mejor cogerlo con tu esquina, pa' que no te guste un móvil prenderte sin gasolina. Los coros se dan todo conmigo y son las más finas. Quieren sonar con un loco como solo en la ojena. Yo chile indrina, que mejor está suelto en una esquina, haciendo coro con los panos y vendiendo la vitamina. Me gusta andar bonito con lo último de vitrina, si no me busco la music y vendo metafetamina. Que mejor cogerlo con chile indrina, pa' que no te guste un móvil prenderte sin gasolina. Que mejor cogerlo con chile indrina, pa' que no te guste un móvil prenderte sin gasolina. Ahí me ha faltado un verso de Jomel y este junto después de atrás. Falta algo ahí. No, pero ahí está bien, Leo. ¿Tú qué? Sí, pa' que pongas tan largo. Rápido, adelante, rápido. Ah, no. Tú estás loco. Tú sabes que uno que controla el movimiento, wey. Lo que pasa es que uno no está ahí. Yo, mira. Yo. Ah. Ponen más poro que gallina, tirándole al que la pones más fina. Siendo vueltos que son ricos con cadenas que a la mina. Si quieren que rase la tomo por esquina, músico lo con venado, futrao con Ana Carolina. Ustedes saben que yo soy el que más rima, yo soy el papa de todos estos niños y no soy de los minas. Máquina, que mejor cogerlo chile indrina, pa' que no te guste un bobo y prenderte sin gasolina. Los cueros se dan pomo conmigo y son las más finas. Quieren sonar con los locos como suena el ojena. Los chile indrina, que mejor está suelto en una esquina, haciendo coro con los panos, vendiendo la vitamina. Me gusta andar bonito con lo último David Ignacy, no me busco en la music y vendo metafetamina. Ay, me lozo, ay, no me metes en play, tú se le dan su cocotazo. Niño bueno va a perder, usted prende, o quítate de la música, no hay talento. Me viste la soberanía, la sentí de Juan Careta. Valle y no se detenga. Ese cuello de tu jefe estoy claro, no otra viva. La prenda, merengacho, con los jordan, te reviste. Empalagio, pa' el 27, empujando una truchita. Ay, Zaccaracara, ¿quién es que la prende? Lloraron un beso, nando en la esquina, voy a vestirte. Chale, ese niño muero, por favor. Te dedicaron a la mierda y a que más te le di. Ay, Zaccaracara, ¿quién es que la prende? Mulaquina, ¿qué mejor coge los chilindrina? Ay, Zaccaracara, ¿quién es que la prende? Pa' que no te cuco un bobo y prendete sin gasolina. Ay, Zaccaracara, ¿quién es que la prende? Mulaquina, ¿qué mejor coge los chilindrina? Ay, Zaccaracara, ¿quién es que la prende? Pa' que no te cuco un bobo y prendete sin gasolina. Yo, ah, mmm, ponen más huevos que gallinas, tirándole al que la pone más fina, haciendo burtos que son ricos con cadenas que a la mina, si quieren guerra se las vamos a poner en China, músico loco, un benafutrao con Ana Carolina, ay, me loco, ay, no me metes el pleito, se le da a tu bocota, a tu niño es bueno, no perdeo, te preste, moquita te de la música, no hay talento, me viste a los soberanos, yo sentí de Juancareta, vaya y no se detenga, ese cuello de tu jefe, estoy claro, no otra, viva, la prenda me la enganchó con los Jordán, te reviste pa la que, pa el 27, embucado una trullita, saca la cara, quien es que la prende, duraron un mes, quien es que la prende, duraron un mes, yo voy a hacer esa, a padrón, vamos, vamos a hacer la parte, ay, ay, saca la cara, quien es que la prende, pero esta duro pa coro también, si, saca la cara, quien es que la prende, quien es que la prende, dale, 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 va a hacer como coro todo, vamos, vamos a hacer eso, duraron un mes, sonando el aquí en agua bendita, échale ese niño, muero, por favor, de dedicar un habla mierda, y de maquilma-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la y lo que pasa es que uno no te yo mira y la mina y Si quieren que retene la toma con esquina, músico loco, un venado pudrao con Ana Carolina. Ustedes saben que yo soy el que más rima, yo soy el papa de toto niño y no sé qué lo opinan. No maquina, ya mejor cogerlo chilindrina, pa' que no tomo un culo que promete sin gasolina. Los pueblos están todos conmigo, son la más fina, quieren sonar con mis locos como solo la vaina. Yo chilindrina, ya mejor están sueltos en una esquina, haciendo coro con los palos, vendiendo las papas finas. Me gustan dos bonitos, con los últimos de mi teclas, y nomás con los míos subiendo en esta fiesta fina. Ah, no. No, tú estás loco, tú sabes con lo que controla el movimiento, lo que pasa es que uno no está ahí. Yo, mira. Yo, ah, con el más huevo que gallina, tirándole al que la pone más fina, haciendo vueltos que son ricos con cadenas que a la mina. Si quieren que retene la toma con esquina, músico loco, un venado, un trobo, el de más carolina. Ustedes saben que yo soy el que más rima, yo soy el papa de toto niño y no sé qué lo opinan. Maquina, que mejor cogerlo chilindrina, pa' que no tomo un culo y prenderte sin gasolina. Los pueblos están todos conmigo y son la más fina, quieren sonar con mis locos como solo la vaina. Yo soy chilindrina, que mejor está suelto que la esquina, haciendo coro con los palos vendiendo la venta mina. Me gusta andar bonito, color lleno de mi tena, si me muevo con la music vendome esta venta mina. y de más cariño, ¡Ah, no! Vamos a hacer una tiradera. Para todo el mundo. No saca a ese muchacho de eso, porque ese muchacho no está ahí, la hay que comer con la mierda. Para que ustedes están claves. Hay quien para que más. Ya se le fue la vaina de la maca, de la vaina al otro, con el pasecito. no no se lo llevo le la la chiva media en los choques la entrada se le fue a pique tiene que serlo para borrar y ahora ponte el chanel contero para que prende los flas Qué mejor está sueldo en una esquina haciendo coro con los panos vendiendo la vitamina. Me gusta andar bonito por lo último de vitamina. Si no me busco en la music vendo metafetamina. Qué mejor coger los chilindrina. Máquina, 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 no, tú estás loco, tú sabes que uno que controla el movimiento, lo que pasa es que uno no te... Yo, mira, mi... Ah, no, tú estás loco, tú sabes que uno que controla el movimiento, lo que pasa es que uno no te... Yo, mira, mi... Oh, no. Máquina, qué mejor coger los chilindrina. Ay, tac, carac, tac, tac. Máquina, qué mejor coger los chilindrina. 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 Ay, meloso. Ay, no me meten play. Tú se le dan tu copotazo. Niño bueno, me aprendeo. Se prende poquito. Te ve la música. No hay talento. Me viste la soberancia. La sentí de Juancareta. Mi valle no se detenga. Es el cuello de tu jefe. Tu claro no está viva. La prenda me dejó. Me dejó. Me dejó, pero yo le dan. Te reviste pa' la queo pa' el 27. Pugado una tronchita. Ay, tac, carac, tac, tac. Tienes que la prende. No era un hombre. Zona ando en la esquina. Gua, mentiste. Echale ese niño. Máquina, por favor. Te dedicaron. No habla mierda. Deja que más te le diga. Ay, tac, carac, tac, tac. Máquina, qué mejor coger los chilindrina. Ay, tac, carac, tac. Tienes que la prende. Máquina, qué mejor coger los chilindrina. Máquina, qué mejor coger los chilindrina. pero vamos a grabar para los equipados para una tiradera no es verdad para todo el mundo para el papá el live no hable lo que era para lo que esto puede ser para el iguano damas te quedas eh que aterrice ahora con el chaleco desde el papá en la entrada que le la te llevo y le la te la de la telena ahí está comiendo tranquila chile en la casa vamos por el predito y el profesor dice que te va a depurar este es loco profesor ese tipo anda peluche 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 tú eres loco despura profesor despura déjame déjame eso ese reloj depurame el reloj depurame para confirmar bien depurame confirmalo profesor ya usted sabe depurame eso confirme métale el escáner que está duro dice que pasate la prueba no métale el escáner al reloj frename con la pistolita pipipipipipipipi para que siente dejo las chivas en el agua me grabas tú con ese que pasó ahí me estás tirando el jefe para grabar con él me estás tirando el jefe el alfa le mando la solicitud para que la sede me monta pila dígale